El RCD Coart Hotel Boutique está situado en el Cerro Bellavista y ofrece una terraza panorámica adornada con un timón de barco y con vistas a las montañas y la bahía de Valparaíso. Dispone de habitaciones con vistas maravillosas. Se encuentra a un kilómetro de la estación de metro y cerca de varias galerías de arte y restaurantes. El RCD Coart Hotel Boutique presenta una decoración con muebles de madera de estilo rústico. Las habitaciones cuentan con suelo de parquet, televisión de pantalla, lana, con canales por cable y baño privado. El establecimiento sirve un desayuno gourmet por las mañanas que se puede tomar en la terraza. Se ofrece café y también hay un bar. El establecimiento dispone de servicio de enlace con el aeropuerto y servicio de traslado a las playas de Valparaíso, ubicadas a 10 kilómetros. El establecimiento está situado junto a la Sebastiana, una de las casas donde recibió el famoso poeta Pablo Neruda. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.